Hoy en día vamos a hacer una clase, muchachos, esto obviamente se va a YouTube, de cómo llegar a Master Run en Street Fighter 6. El video que hice hace dos semanas atrás respecto a cómo mejorar los juegos de pelea es más general, chiquillos. El objetivo de hoy en día es enfocado a Street Fighter 6. ¿Por qué voy a hacer un video enfocado en esto? Ya. ¿Qué me importa? Para la gente que no sabe, yo tengo un servicio de coaching. Yo hago coaching de fighting, estoy en MetaFile. Pero hay gente que me habla y tengo algunas personas que han sido alumnos míos. Y me pasa mucho, chiquillos, me pasa mucho de que cuando yo hago el servicio de coach, no voy a decir nombres ni nada, veo que siempre son más o menos los mismos errores. Entonces, yo pienso esto, yo le estoy cobrando a esta gente por tratar de ayudarlo en los juegos de pelea a mejorar. Pero la mayoría de las cosas que tienen en los rangos bajos, sobre todo antes de diamante, se pueden solucionar fácil con un video. No sería necesario de que yo le hiciera coach por dos razones. Uno, pierden ustedes plata y yo pierdo tiempo también. Obviamente gano el dinero, pero yo preferiría que esa persona aprendiera eso por sí solo y que me contactara gente que estuviera estancada con otras cosas que fueran más específicas que con algo más general. Por ese motivo, decidí hacer esta clase para explicar las cosas básicas que uno tiene que mejorar en los juegos de pelea. Las cosas fundamentales. Ya, decir y dejar súper bien en claro que el proceso es simple. O sea, para mejorar en los juegos de pelea, tanto en el Trifighter como en cualquier juego, y para llegar a Master Run es simple. Pero no es fácil. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo y requiere dedicación, chiquis. Pero el camino está ahí. Entonces, yo hoy día les voy a dar los tips que con esto, si ustedes lo siguen y hacen caso, van a mejorar sí o sí en los juegos de pelea, chiquis. Ténganlo claro. O sea, van a llegar a Master. Sí o sí. O sea, esto es infalible. Esto es lo que yo les voy a mostrar. Es completamente infalible. Imposible no llegar. Si tú haces lo que te voy a decir. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con el primer punto, muchachos. Vamos a ir con el primer punto para llegar a Master. Y es lo fundamental. Cuando ustedes parten en un juego de pelea, lo primero que tienen que aprenderse, primero, aparte de saber cuál es tu personaje, ¿cierto? Es los combos, chiquillos. Los combos. Los combos básicos. Y los setups, que de ahí yo voy a explicar eso mejor. Básico tu personaje. Vamos a elegir a Blanca. Los voy a explicar con Blanca cómo sería. Pero esto puede aplicar a cualquier personaje. Vamos con Blanca. Entonces, Blanca, los combos, chiquillos. Combos básicos. Lo más básico. Idealmente, cuatro combos, chiquillos. Cuatro, mínimo, cuatro o cinco combos que sean de diferente utilidad, muchachos. Diferentes situaciones. Por ejemplo, si tú juegas Blanca, tienes que saberte un combo de los light, ¿cierto? Jab, jab, jab. Electricidad, por ejemplo. O, no sé, pues, a ver. O, ahí. Ya. O, no sé, pues. O con el IEX, ¿cierto? Ese tipo de combo. Combo simple. Por ejemplo, eso. Jab, jab. Electricidad, level 3. ¿Listo? Es la estructura más fácil. Jab, jab, jab. Especial. Jab, jab, jab. Especial IEX. Level 2. Jab, jab, jab. Especial normal. Super level 3. ¿Y si o no? Papita. Bastante normal. No me impresiona, no me impresiona. Lo otro, combo medio. Por ejemplo, medio, medio, Blanca, Blanca Ball. ¿Listo? ABC. Simplecito, chiquillo. O sea, un combo con jabs, otro golpe con medio. ¿De que esto se puede extender? Claro, chiquillo. Pero eso es muy avanzado. No partan por ahí. No partan acá. Porque esto se puede extender. Podría hacer esto. Levantar. Ya, pero eso es muy elaborado. Uno, dos, ahí. ¿Ya? O, en su defecto, chiquillo. Level 3. Lo mismo. ¿Cierto? Ya, pero los combos. No combos tan elaborados, muchachos. Simplecito. Ya, de jabs, de medios, uno de un castigo grande, muchachos. Uno de un castigo grande. Por ejemplo, ¿qué castigo grande? Que el oponente salga con un churruquen. ¿El oponente salió volando con un churruquen? ¿O con un super que queda harto tiempo vendido? Y se nota, se ve visualmente. Yo creo que eso no es necesario revisarlo ni en trae ni nada. Si tú te tiran un churruquen, yo creo que más o menos toda la gente sabe de que esto es castigable. Entonces, tú tienes un combo que castigas, por ejemplo, acá. Y te acercas así. Listo. Eso. No hay más secreto. Y un combo para el impact. Cuando el rival te hace impact. Entonces, por ejemplo, si el rival te hace drag impact. Ahí. Por ejemplo, ya. Fácil. No se compliquen mucho, chiquillos. No metan drag, rach, ni cancel raro. No. Simplecito. Ahora, ¿cómo ustedes van a saber qué combo hacer? Porque mucha gente que tiene combo lo saca, por ejemplo, del tutorial del juego. Veanse un videito de combo. Hay estructura. Hay video en YouTube. Donde uno puede ver una lista de combos y puede irlos revisando. No tienen que irse por tanto tan el ahora. ¿Cómo que no? Lo importante de los combos, muchachos, es que los practiquen de los ambos lados, chiquillos. Porque aquí es donde viene el problema. Hay mucha gente, chiquillos. Que, por ejemplo, el combo le sale del primer lado. Ya. Ahí, cierto bonito. El slide. Pero el mismo combo del otro lado no le sale. Ese mismo combo, porque de ese lado no le sale. Entonces, chiquillos. Siempre practicar de ambos lados. Recomiendo entre 20 y 30 veces. A veces, ¿cómo lo haces? Tú vas, pones acá y dices ya. Primer lado. Una. Dos. Tres. Si fallas, lo repites. 20 veces para un lado, 20 veces para el otro. Ustedes se conocen bien. Saben qué lado es el que les cuesta. Entonces, los combos. Eso es lo primero. Lo segundo. Ver la secuencia rápida donde uno puede meter un botón para pegar o agarrar. Ya que esos serían los setups básicos. Los setups básicos en Street Fighter son siempre de, o en general, son de agarre y golpe. Luego los setups. Los setups son secuencias que uno se aprende. Ya. Esas secuencias te permiten hacer daño. Y, en general, dependen del juego. En Street Fighter, la forma más rápida de generar una secuencia es con un golpe o con un agarre. Entonces, yo les voy a mostrar. Por ejemplo, con blanca. Lo que sería con blanca. Levantar. ¿Cierto? Slime. Y quedas con agarre. ¿Cierto? O... Golpe. ¿Listo? Ahí tienen un setup básico. Lo importante, muchachos, es que los combos. ¿Cierto? Estos combos que vimos en el primer apartado. Terminen en secuencias. ¿Me entienden o no? O sea que, ustedes no hagan combos que tiren al rival lejos. A menos que sea necesario. Por ejemplo, si usted hace este combo. Ya. Y no llega con nada. Quizás no es tan buena idea de combo. Quizás buscar otro. Si se para con un golpe chico. Y tu setup está bien. Tu secuencia está bien. Tú le vas a ganar. Pum. Tío criminal. Eso quiere decir que tú lo estás haciendo bien. Si no, quiere decir que tu timing, tu tiempo para pegarle está mal. Mira. Vamos a grabarlo. Si no me equivoco. Este es así. O dash. Ahí está. ¿Viste? Ahí lo hice bien. Entonces, practicarlo. Practicarlo. De forma tal de que. Y el agarre también. Si tú lo haces bien. Si no me equivoco aquí, lo voy a agarrar. Voy a hacerlo bien. Ahí está. ¿Ya? Entonces. Entonces eso. Golpe o agarre. Entonces, ¿qué hace eso? Que el rival. O se para con churruken. O se suelta de los agarres. Y ahí ya generamos nuestro ataque. ¿Por qué es importante los combos y los setups? Pues los combos y los setups, chiquillos. Son lo que nos permite hacer daño. Sin los combos y sin los setups no hay nada, chiquillos. No hay juego mental. No hay miedo del rival. No hay condicionamiento. No hay nada. No hay nada. No hay castigo. No hay nada. Porque no hacemos daño. Porque no hacemos daño. Entonces, fundamental el primer paso. Combos y setups. ¿Ya? Siguiente punto es tener un plan básico. Básico, básico, básico. Un plan de juego, chiquillos. Facilísimo, facilísimo, facilísimo. Vamos a dar ejemplos de planes de juego. Vamos a partir con Blanco. ¿Cuál sería un plan básico? Que funciona en los primeros niveles. Incluso en los inicios de Masters también. Pelotazo, ¿cierto? Pelotazo. Pelotazo. Pelotazo, ¿cierto? Puros pelotazos. Pelotazo y ex. Desgraciado. Si el rival le hace parry. Nosotros hacemos pelotazo corto. Agarra. Simplecito el game. Ya obviamente hay más cosas entre medio. Voy a dar otro ejemplo de estrategia. Ese es con Blanca. Súper sencillo. Pelotazo, pelotazo. Y cuando el rival le tira parry. ¿Cierto? ¿Qué sería esto? Ustedes hacen la pelota débil. Lo agarran. O le saltan con Comangra. Etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que sea un plan estable. Después de que ustedes suban de nivel. Lo puedan ir puliendo y agregándole cosas. Pero tiene que tener una estructura básica. Esto es por decirlo así. Los pilares básicos de su personaje. ¿Cómo puedo saber yo el plan básico? Algunos van el plan básico. Que son bastante obvios. Porque son de personaje en Legacy. Como el que voy a mostrar ahora, chiquillos. Plan básico de Gael. Es Sony Boopo. Sony Boopo. Y si el rival salta. Flash kick. ¿Listo? Fireball, fireball, fireball. Si el rival salta anterior. Ahí armaste tu plan básico. Pero hay que tenerlo, chiquillos. Porque si ustedes no tienen un plan. Van a hacer cualquier cosa. Como por ejemplo esto. Yo veo eso y me duele la guata. Gael saltando. En rangos bajos. Lo cual contradice el plan de Gael. Entonces, simplecito. Nada muy complicado. Fireball antiaéreo. Molestar con cierto botón. Podemos poner por ejemplo también el de la Kami. Que también lo tenía notado. Que un plan básico de la Kami. Sería. Por ejemplo, jugar así. Molestar. Y de repente pegar abajo. Y el Rachi entramos con combo. Y la die kick. Eso. Eso. Jugar así. Pum. Tuváis. Pegáis ese botón. Listo. Ese y ese. Esos dos botones nomás. Neutro. Si el rival tiene un botón. Lo entra ahí. Con espada del arro. Porque hace whiff. Y si el rival no hace nada. De repente lo sorprendís con una die kick. Eso es todo. Y luego viene la otra parte. Un poquito más complicado el plan de la Kami. Que es botarlo y matarlo a puras llaves. Fuerte abajo agarre. Y eso. Listo. No necesitáis más. Simplecito chicos. Al principio lo más simple posible. Ya. Luego se va complejizando. ¿Sí? Todos los personajes tienen eso. Algunos personajes. Por ejemplo los grapplers. Son más complejos su game. Pero todos lo tienen. Si tiene proyectiles. Algo más fácil de pensar. Sí. Yo recomiendo personajes con proyectiles. Porque siento que son más. Más fácil es empezar a entender un plan básico. Sobre todo si los proyectiles son buenos. El siguiente punto. Y que es fundamental muchachos. Cuando tú juegas con tu personaje. Es hacer antiaéreo. Fundamental. ¿Por qué? Porque todo este juego. ¿Cierto? Que es de Street Fighter. Que la característica del juego de Street Fighter. Es el juego de media distancia. ¿Cierto? El footsie. ¿Cierto? Mid range. Que yo te hago whipunich. Que chequeo el rush. Que te pego. Todo eso se va al carajo. Si el rival te salta así. Y tú no le haces nada. Acá. Gana el turno gratis. Él. Te puede hacer. Golpe throw. O golpe pegarte. O incluso personajes como Manon. Golpe comangra. El antiaéreo depende del personaje. Y se adquiere con práctica. Pero es fundamental. Si ustedes no tienen antiaéreo. No van a poder subir mucho más allá. Porque el rival. Nunca les va a jugar el juego como es. Va a saltar. Les va saltando. O salto cross up. ¿Cierto? Y. Da lo mismo. Todo lo que pase después. Da completamente lo mismo. ¿Si? Lo importante del antiaéreo. Y aquí. Aquí tiene el punto relevante. Es que elijan. A los muchachos que están aprendiendo. Por ejemplo. Que este no es su primer Street Fighter. Elijan personajes con antiaéreos sencillos. No elijan Marisa. No elijan Marisa. No elijan personajes que sean con antiaéreos específicos. Elijan antiaéreos fáciles. Todos los personajes que tengan chorruquen de antiaéreo. Es costumbre hacerse chorruquen de antiaéreo. Otros personajes tienen botones de antiaéreo. Como el caso de Manon. Este antiaéreo es súper bueno muchachos. Ocúpenlo. Ya. Simplemente tú juegas tu juego. ¿Cierto? Así. Y de repente. Cuando el rival te salte. Listo. Se acabó. ¿Cómo lo van a practicar muchachos? Y aquí está el truquito. Porque yo sé que a todos les cuesta esto. Primero que nada. Y esto es algo fundamental muchachos. Uno puede detectar si uno ha jugado suficiente o no. Juego de pelea. Cuando empieza a mirar al rival. Ya. Es fundamental en los juegos de pelea. Mirar al personaje oponente. No el propio. Si tú estás mirando al personaje propio. Para jugar. Tenemos un problema. Segundo. Cuando tú juegas. Cuando tú juegas sala. Tienes que jugar con un objetivo. Entonces. Va a tratar de jugar. Enfocándote en hacer antiaéreo. En hacer antiaéreo. En hacer antiaéreo. No importa si te ganan. Hace antiaéreo. Que el rival no pueda saltar. Lo mismo en las peleas ranked. Las peleas ranked. O peleas casuales. Que te salgan. Siempre enfocándose al antiaéreo. La conducta pasa por tres pasos. Primer paso. Donde tú. Vas a pensar. La conducta. De hacer antiaéreo. Pero no te va a salir igual. Y tú te vas a frustrar. No me sale. Me saltan igual. Y yo lo estoy esperando. Que lata. Que lata. Que lata. Luego. El cerebro. Empieza. Con la repetición. Empieza a fortalecer esa conducta. Y luego pasa a otro tema. Pasa a otro punto. Donde. El antiaéreo. Si te sale. Cuando lo estás esperando. Pero tienes que estar esperando. Ya me entiendo. ¿No? El antiaéreo te va a salir. Cuando tú estás mirando el cielo. Ya. Tú mirando el cielo. Antiaéreo. 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 El rival va. Me salta. Antiaéreo. Bien. ¿Cierto? Antiaéreo. Porque lo esperé. Lo esperé. ¿Cierto? Ese es el segundo estadio. Repiten. 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 Ese segundo estadio. Y llegan eventualmente. Al que el antiaéreo. Les va a salir de manera automática. Esto que yo les estoy mencionando. Muchachos. Es un proceso de meses. Generalmente unos tres meses. Más o menos. De dos a tres meses. Para acostumbrarse a un antiaéreo nuevo. La gente. Que juega a Fighting Games. Sobre todo los que juegan karateka. Ya tienen más internalizado el chorruguen. Porque lo traen de otras entregas de Street Fighter. ¿Sí? Así que por eso es súper bueno. Por ejemplo. Jugar karateka. Porque tú cuando juegas. Ken. Ryu. Luke. O cambio. Cualquier personaje con DP. Con chorruguen. De antiaéreo. Ese antiaéreo. Si tú lo jugaste. El personaje en otra versión. Ya lo tienes integrado. La otra forma. Es usar el trainismo. Ya. Hay varias formas de usar trainismo. Yo la que me gusta harto. Sobre todo para practicar los chorruguen corrigidos. Y eso que yo no ocupo personajes con DP acá. Es esta chica. Entonces vamos a grabar. ¿Cierto? Vamos a grabar acá. Eh no. Reproducir. En block. Reversale. Ya. Reversale al bloquear. Entonces. Cuando haga reversale al bloquear. Vamos a poner que salta hacia adelante. Y otro salte neutro. Salto hacia adelante. Chiquiño. Y este que está acá. Era acciones comunes. Salto neutro. Salto vertical. Ya. Entonces voy a poner el bloque. Y que se va a bloquear. Entonces yo lo que voy a hacer. Acá voy a activar bloquear todo. Yo le pego una pata media al rival. Y el rival va a saltar. Entonces yo le hago chorro que. Acá. Chorro que. Chorro que corregido. El chorro que corregido. Se hace chiquiño. Adelante. Una u hacia atrás. Igual lo puedes corregir. Haciendo el motion tarde. O esperando para apretar el botón. Pero a mí no me gusta eso. Ahí está. Ya. La idea es que los practiquen. Mucho. Repetición. 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 Por adelante. Por atrás. Por adelante. Por atrás. Luego. En peleas. Ya. La idea es que hagan antiaéreo. Que el rival. En teoría. No los debería poder saltar. Sobre todo. Si tienen personajes con chorro. Entonces. Ese es el tercer punto. Ya. Ahí con eso chiquillo. Siendo sincero con usted. Ya. Agarrando. Cierto. Haciendo los combos. Haciendo antiaéreo. Yo creo que mínimo. Deberían llegar. A diamante 1 o 2. Aunque no hagan nada más. Solamente eso. Haciendo combos. Pegando antiaéreo. Y haciendo dos setas básicos. Esas tres cosas. Vamos a ir por más. Yo creo que aquí empieza. Material que es necesario. Para seguir subiendo. La siguiente parte. Es el tema del agarre. Y el chiquillo. Ya. Yo les dije. Que tenían que saberse. Setup. Donde quedan con ataque. En tu setup. Que tú teníamos antes. Cierto. Que era. Golpe. Agarre. Ahora. Vamos a entregar. Una tercera opción. Que es. La opción. De el chiquillo. Es súper importante eso. ¿Por qué? Porque hasta acá. Si el rival. Se nos defendía. De golpe con agarre. Se nos defendía. Con techeo. O sea. Con soltarse el agarre. Evitaba todo el daño. Ahora. Vamos a abrir su defensa. Con el chimie. Que es el chimie. Hacer una especie de caminada. O finta. Haciendo que vas a agarrar. Para castigarle el recovery del agarre. Esto. Suena a chino manandarín. Para alguna gente quizás. Pero lo voy a mostrar acá. Ahí. Cierto. El rival agarra. Entonces. Por ejemplo. Nosotros podemos hacer esto. Chiquillo. Eso. Listo. Simplecito. ¿Ya? Entonces. Ustedes van a agregar. A la secuencia que ya tenían. A la secuencia que ya tenían. De golpe. Cierto. De la miti. Y agarre. Van a agregar el chimie. ¿Ya? Y así le van a abrir la defensa a la gente. Hay muchos muchachos. Que no tienen esto. No pueden hacer chimie. Y les cuesta. Porque. Cuando uno hace chimie. Si uno no sabe. Lo agarran. Uno se recocede muy poco. Anda. Por ejemplo. Hace con un pasito. Tiene que pegar. Y lo agarran. ¿Ya? Entonces eso es importante. ¿Qué personajes son más rápidos para caminar? Creo que influye igual el chimie. Lo hace ser más fácil. Pero tú tienes que ser capaz. Eh. Papita. De poder hacer chimie. Con todos los personajes que ocupes. Tú tienes que saber hacer chimie. Con blanca. ¿Cierto? Porque esto lo estábamos viendo con blanca. Chiquillo. Patapata. Media. Throw. O. Por ejemplo. Hay una opción. Entonces. A los setups que se aprendieron en el primer punto. Le agregan el chimie. Agregando en el chimie. Ya tienen bastante un avance. ¿Sí? Ocupa backdash. Hay gente que. Hay tres tipos de chimie. Chiquillo. El caminar. Que es el que yo recomiendo harto. Lo otro. Hay gente que usa backdash. Backdash en todas las situaciones. Y el otro son saltos neutros. Hay otra opción. Que es más complicada. No la voy a mencionar. O sea. La voy a mencionar solamente. Que es hacer un. Frame trap. Una trampa de frame. Pero eso es muy complicado. Ustedes no se confundan con eso. Ya chimie. Hacen un backdash y le pegan. Salto neutro y le pegan. O caminan. Siguiente tema. Y que le he visto a muchos muchachos. Que les falta usar. Las mecánicas del juego. Hay gente que juega a este Street Fighter. Y. En su mente. Chiquillo. En su mente. No existe el rash. No existe el impact. No existe nada. O sea. Jamás los vais a ver hacer un rash. Así. ¿Sí? Eso nunca. Aprendan a usar las mecánicas del juego. ¿Cuáles son las mecánicas del juego? Las básicas. Las que más se usan. ¿Cierto? El rash. El impact. Lo otro. Parry chiquillo. Es increíble la cantidad de gente. Que cuando yo los veo jugar. Los juegan contra Resken. Parry chiquillo. Saltan. O saltan así. Ya. Y yo le digo. Pero chiquillo. Parry. Parry. Ya. Si tiran Fireball. Parry. Contra Jispi lo mismo. No así. Este juego tiene parry. Tiene razón. Lo que dice. Lo otro. Que tampoco se ocupa mucho. Yo veo que no lo ocupan mucho. Es. Cancelar normal en dry rash. Hay gente que por ejemplo. Lo que hace el rash así. Para tirarse. Pero no hace los combos con rash. Una vez que uno tiene los combos básicos. Que lo mencioné al principio. Va a empezar a agregar variaciones con los rash. Variaciones de por ejemplo. No sé. Esto. Cierto. O por ejemplo. Esto también. Que yo no. Esa no la ocupo nunca. Debería de hecho. Debería usarlo. A ver. Eso. Los trial combos. Que porcentaje de combos ocurren. No ocupen trial combos. Vayan a ver un video de combos. Y saquen combos. Yo al principio expliqué. Los de light. Medio. Un castigo grande. Y de impact. Cuatro combos generales. Ya. Y por favor. Eviten los combos saltando. Usen el impact. Yo sé que al principio. Pum. Van a ganar con eso. Pero después les van a responder. Pero igual lo tienen que usar. Tienen que tirar el impact. No se. No se contengan ahí. Siguiente punto. Yo creo que ya punto final. Punto final. Yo con estos tips que les di. Llegan si o si amas. Ya. Y aquí viene un tema. Castigar la basura del rival. Aquí me refiero con castigar la basura. Esto suena muy despectivo. Quería ponerle otro nombre en algún momento. Pero creo que el nombre está bien. Pasa mucho. Que hay muchachos que se aprenden los combos. Hacen el antiguario bien. Tienen un plan como general. ¿Cierto? Va a jugar. Y el rival. El rival con el que están jugando. No está ni ahí. El rival no está ni ahí. No le interesa. El rival así. ¿Cierto? Pul furia. Si les tira barrido. Churruquen. Especiales que son vendidos. Súper. Impact al peo. Weón. Racha al peo. Todo con furia. Weón. De caes así. Nada. Salto. Todo para Dios. De hocico así. Dragon Slash. Pul furia. Lo importante muchachos. Que ustedes aprendan a parar eso. Y hay dos formas de pararlo. Hay cosas que necesitan reacción para poder pararla. Que son más complicadas. Y cosas que son obvias de castigar. Entonces que cosas uno tiene que aprender a castigar sí o sí. En el juego. Que es parte de castigar la basura que nos tira el rival. Porque hay muchas cosas que son basura. Sobre todo en los rangos medio bajo. Si el rival nos hace eso. Nosotros tenemos que castigarlo chiquillos. No puede ser que por ejemplo yo vea. Yo vea replay donde pasa eso y no hay nada. Ya. Donde se cubren y no castigan. Quieres decir que no tienes habilidades y eres un perdedor. Eso es súper preocupante chiquillos. Ya. Entonces buscar formas. Por ejemplo con blanca. Si no me quedo con medio abajo. Ya. Entonces cada vez que le pego en un barrio donde tiene un bloque. Castigar. Eso. Eso es castigar la basura. O otra cosa por ejemplo. Eso. Ya. Castigar. El rival nos tira tonteras en neutro. ¿Cierto? Nos tira cosas. Y uno tiene que saber. Tener una noción de castigar las cosas que están mal. Va rigido. Si nos tira un DP. Un chorro que no es algo invencible. Cuando ustedes logran castigar la basura del rival. ¿Cierto? Esto en general muchachos. Te consejo como de nivel diamante hacia arriba. Ya empieza a limitar las opciones del oponente. Y ahí. Va a pasar dos cosas. O el rival va a perder. Porque sigue repitiendo y no se adapta. O el rival va a cambiar. Y ahí es donde empieza lo entretenido. El rival empieza a cambiar. Porque tú le empiezas a castigar las cosas. ¿Cierto? Las cosas que quedan vendidas. Y tú empiezas ya a desarrollar un juego más complicado. En general muchachos. Con estos consejos que yo les di. Es poco. Si ustedes hacen caso. A estas cosas. Es muy poco probable que lleguen a Master. Obviamente los consejos van en un orden. Por eso los puse así. Pero la idea es que los desarrollen todos. Todos. Y llegarían a Master sin ningún problema. ¡Se acabó el video pedazo de ave! Si te gustó. No olvides suscribirte. Darle like. Y compartir. ¡Exploten moco!